Carlos, Giovanna, buen día, compañeros, directo en directo, en esta cobertura especial de RPP Noticias por el fenómeno El Niño Global, efectivamente, hemos llegado hasta este sector que queda en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo. Te cuento que de acá a Trujillo hay aproximadamente 15 minutos, sin embargo, el panorama continúa siendo casi el mismo, una situación que continúa preocupando a los vecinos porque esta es una quebrada que suele activarse durante temporada de lluvias. Sucedió durante el fenómeno El Niño del año 2017, volvió a suceder a inicios de año, entre los meses de marzo y abril, por este lugar baja toda una corriente de agua proveniente de la quebrada San Ildefonso, que cuando llega a tener su máximo caudal termina bajando por este lugar, incluso los vecinos, las familias, son miles de familias que están afectadas en este lugar, temen que la historia vuelva a repetirse, porque según nos han indicado compañeros, ya en marzo, el 10 de marzo, para ser más puntuales, el agua, el huayco que bajó por esta zona terminó ingresando, el lodo, el barro terminó ingresando a las viviendas y esta es la quebrada, a ver, para nuestros oyentes también les describimos, el agua es la que ha hecho todo, digamos, este camino, es por aquí por donde baja todo este caudal, sin embargo, vemos que hasta el momento han pasado ya varios meses, es más, se aproximan las lluvias intensas y las autoridades poco o nada han hecho por poder dar una solución o por lo menos para hacer obras que ayuden a mitigar los efectos de los embates de la naturaleza. Incluso desde que hemos llegado el equipo de RPP Noticias a este sector, hemos visto que más bien están arrojando en este punto, en vez de encauzar, están arrojando también desmonte, vemos algunos restos que se usan materiales en construcción civil y lo más preocupante compañeros es que a pocos metros hay viviendas. Nosotros estamos con los vecinos, ellos han salido al ver la presencia de RPP Noticias y vamos a conversar con ellos para que puedan contarnos qué es lo que ocurre, cómo es la situación durante temporada de lluvias. Estamos precisamente con el señor Lucio, él es un vecino de este sector, para que pueda también comentarnos mayores detalles. Señor Lucio, bienvenido a RPP Noticias, cuéntenos, cuéntenle al país, por favor, cómo es este lugar durante temporada de lluvias intensas. Mire, buenos días, acá todo cuando sale de la quebrada de León, el sector se llama San Ildefonso, viene por acá, este es su trayecto del agua, acá todo viene y se desembolsa, acá, este sector donde estamos es el cementerio, Manpuesto, viene y se está a la salida del cementerio de Manpuesto, y de ahí sí, se desemboca el agua y se va a Trujillo. Ahorita lo que acá, esto, bueno, al menos el consejo no arregla, ¿por qué? Porque cuando se sale el agua, siempre este es la parte, viene por el camal, que es del porvenir, y viene a desembocarse acá. Las autoridades están allá, dicen, arreglando, pero esa es una forma que se forma ríos arriba por la quebrada de León, y ahí viene, viene todito, el agua viene hasta acá. De acuerdo, muchísimas gracias a uno de los vecinos. Entonces, compañeros, ellos están exigiendo a las autoridades, empezando desde el municipio, la municipalidad provincial, también el gobierno regional de la libertad, y sobre todo el gobierno central, que puedan llegar con maquinaria y realizar los trabajos de prevención, porque en esa zona es un cementerio, compañeros, por aquí ha pasado el huayco hasta llegar hasta la propia ciudad de Trujillo, es aquí donde prácticamente se inicia todo. Este es el panorama, esto es parte de la cobertura especial de RPP Noticias por el fenómeno El Niño. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Alex Juárez, desde La Libertad, con esta importante información, visibilizar lo que está pasando en distintas regiones de nuestro país, y lo que no se está haciendo, lo que no se está trabajando, y ya se va acercando la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño. Siete y cuarenta.